¿Qué tal queridos amigos? Vamos a vivir el siguiente, el día de hoy de nuestra consagración a Jesús por María, el día decimotercero. Ayer veíamos a María y su oración. Vemos hoy a María llena de los dones del Espíritu Santo. Nos dice un mensaje del 25 de mayo de 1993 en Medjugorje. Queridos hijos, hoy los invito a abrirse a Dios por medio de la oración, a fin de que el Espíritu Santo pueda comenzar a obrar milagros en ustedes y a través de ustedes. Yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por cada uno, queridos hijos, porque cada uno es importante en mi plan de salvación. Yo los invito a ser portadores de bien y de paz. Dios puede darles la paz solo si ustedes se convierten y oran. Por eso, queridos hijos, oren, oren, oren y hagan todo lo que el Espíritu Santo les inspire. La oración es el cauce para que el Espíritu Santo obre milagros en nosotros, a través de nosotros, dice la Virgen. Y si lo dice, es porque en primer lugar esto sucede en ella. La oración es cauce para recibir los dones del Espíritu Santo. Podríamos quedarnos toda la consagración, todos estos 33 días, contemplando y estudiando los dones y las gracias de María. Pero bien, vamos a pensar en los dones del Espíritu Santo que le fueron específicamente otorgados a María. Sabemos que al ser colmada con la gracia para ser madre de Dios, el Espíritu la embelleció y la preparó. En primer lugar, el don del entendimiento. Ella tuvo el entendimiento en mayor grado que cualquier criatura. María conoció por medio de la fe que su virginidad le era grata a Dios. En la Anunciación, el ángel comprendió que ella había sido elegida como madre del Mesías y que debía ser inundada del Espíritu para afrontar lo que comportaba ser madre de Dios, también el sufrimiento. El don del entender el plan de Dios va unido a una pureza del alma, a una pureza del corazón. El alma de María es pura, está iluminada para conocer el querer de Dios. Por eso nadie mejor que ella para conocer lo que Dios espera de nosotros y dirigir a él nuestras necesidades. María comprendió el querer de Dios para ella, eso es el entendimiento. Un plan de salvación, como lo decía el mensaje de Medjugorje. Pero también María tenía el don de ciencia. Con ese don profundizó la fe. María siempre juzgó, digámoslo así, con rectitud, la relación que los acontecimientos de su vida tenían con Dios. Esa es la ciencia, ver las cosas de este mundo en su relación con Dios. También entendió la trascendencia del pecado en la humanidad y por eso sufrió y padeció al ver a su Hijo en la cruz. Así cooperó a la obra de la salvación. Juan Pablo II, con relación al don de ciencia, dice lo siguiente. Esta ha sido la experiencia de los santos, pero de forma absolutamente singular esta experiencia fue vivida por la Virgen, que con el ejemplo de su itinerario personal de fe, nos enseña a caminar para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Entendimiento es comprender el plan de salvación para nosotros. La ciencia es ver los acontecimientos de la vida en su relación con Dios, es decir, con la fe. Pero también tuvo el don de sabiduría. A través de la sabiduría, María perfeccionó la virtud de la caridad, una sabiduría amorosa. Siempre veía todo en la perspectiva del amor. Por eso también nosotros tenemos que llamar a María para que nuestra vida tenga esa luz, esa perspectiva amorosa. El don de consejo, a través del don de consejo, María perfeccionó la virtud de la prudencia. La prudencia es conocer la voluntad de Dios aquí y ahora, conocer cuáles son los medios y los causes que Dios dispone para llevar a término su querer, su voluntad de la mejor manera. Por eso fue rápidamente donde su prima Isabel, entendiendo cuál era el querer de Dios, sin que se lo pidieran explícitamente, apenas, frente a la información que el ángel le aportaba acerca de la gravidez de su prima. Como madre del buen consejo, María nos ayudará a descubrir el querer de Dios en nuestra vida, en el aquí y en el ahora. María también tuvo el don de piedad. La piedad es ese don que nos permite orar, que nos permite entrar en relación con Dios, vivir la virtud de la religión de una manera más profunda. El Santo Padre Juan Pablo II nos dice, Invoquemos del Espíritu Santo una renovada efusión del don de piedad, confiando nuestra súplica a la intercesión de María, modelo sublime de ferviente oración y de dulzura materna. Ella, a quien la Iglesia llama en las letanías lauretanas, vaso e insigne de devoción, nos enseña a adorar en espíritu y verdad. La piedad, la devoción. El don de fortaleza, María, también vivió las cosas pequeñas con heroísmo y fortaleza. Estar al pie de la cruz, ir a Egipto, regresar, las vicisitudes, las dificultades de la vida. Por este don de la fortaleza, María, acrecentó la virtud de la paciencia, de soportar las dificultades de la vida, sin quejarse, sin lamentarse, las contradicciones diarias, los cambios de planes, la incomprensión, el rechazo, la pobreza de Belén. Calladamente hizo lo que tenía que hacer sin queja, con valentía, con discreción. También María recibió el santo temor de Dios. Una profunda actitud de adoración, de no querer desagradar a Dios en nada. María se llama a sí misma la esclava del Señor, conociendo que su misión es agradar a este amo y Señor suyo. La iglesia comenzó su camino en Pentecostés y sabe que al comienzo de ese camino está presente María, en medio de los apóstoles, y la iglesia con ella ruega la gracia del Espíritu Santo. Las virtudes de María eran excelsas y manifestaban la presencia del Espíritu Santo en ella. Después de Cristo no hay criatura más dócil. Cristo no es una criatura, es Dios, pero podríamos decir como criatura no ha habido alguien más dócil al Espíritu Santo. Recordemos que la vida cristiana no es cumplir simplemente leyes, sino que es fundamentalmente seguir las inspiraciones del Espíritu, vivir tras lo que el Espíritu nos inspira y nos pone. Madre, podemos decirle, ayúdanos a estar atentos a las emociones del Espíritu Santo para que crezcamos como tú en santidad. Terminemos la oración de hoy diciendo esta oración de consagración al Espíritu Santo. Recibido Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante. En cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón, yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Dios los bendiga.